Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor Celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta celebración del bautismo de Cristo, se concluye el tiempo litúrgico de Navidad. Al niño, a quien los magos de Oriente vinieron a adorar en Belén, ofreciéndole sus dones, lo encontramos ahora adulto. En el momento en el que se hace bautizar en el río Jordán por Juan el Bautista. Los cuatro evangelistas coinciden en afirmar que el cielo se abrió y descendió en forma de paloma sobre Jesús el Espíritu Santo. Los tres sinópticos, Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, recogen las mismas palabras. Este es mi Hijo, a quien yo amo, mi predilecto. Esa fue, pues, la primera manifestación pública después de casi 30 años de vida oculta en Nazaret. Hoy Jesús se presenta ante su pueblo para realizar lo que escuchábamos en la segunda lectura del día de hoy. Que dice que con la fuerza del Espíritu Santo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De esta fiesta tan rica en significados, me gustaría resaltar en este día las siguientes ideas. En primer lugar, como dice San Pedro en la segunda lectura, señalar que Jesús pasó haciendo el bien y empieza hoy con el bautismo. La fiesta del bautismo es el comienzo de la misión de Jesús. En la primera lectura, el profeta Isaías describe el estilo de actuación del futuro siervo. Dice el profeta Jeremí Isaías, no gritará, no voceará por las calles. El elegido de Dios trabajará a favor de la justicia y el derecho, pero lo hará con un estilo propio. No con la violencia, no a gritos, sino con suavidad. Dice, la caña que está a punto de romperse no la acabará de quebrar. Al contrario, le ayudará a mantenerse, abrirá los ojos de los ciegos, libertará a los cautivos. Ese pasar haciendo el bien se manifiesta en la cercanía a los débiles y marginados. La misión mesiánica se cumple, o la cumple Jesús, curando a los enfermos. Donde iba pasando, en las ciudades, comarcas, pueblos. Le presentaban los enfermos, o lo buscaban los enfermos, y él los curaba. Así manifiesta la cercanía a los débiles y marginados, consolando a los atribulados, perdonando a los pecadores, resucitando a los muertos, enseñando y proclamando a todos la buena noticia de la salvación. Así que, antes del bautismo de Jesús, se podría decir que Jesús apareció hombre como los demás, menos en el pecado. Después del bautismo, se reconoce como un hombre al servicio de los demás, para los demás. Se lanza públicamente a su misión, a la tarea de preocuparse por los demás, a la tarea de salvar almas. Esta tarea no la hacía por gusto personal, sino por encargo de Dios Padre. Por eso, le he dado el Espíritu Santo el día de su bautismo. A nosotros, nos toca también pasar por la vida haciendo el bien. Y son muchas las oportunidades que tenemos para hacerlo, tanto en nuestra familia, como en nuestro trabajo, como a nuestro alrededor. Qué bonito sería que cuando nos muramos, pongan una lápida diciendo Jorge pasó por la vida haciendo el bien. Juanita, Pedrito, Juan pasó por la vida haciendo el bien. La segunda idea que quisiera resaltar es la del cielo abierto. El cielo se abrió. Se decía con la muerte de los últimos profetas que se había extendido en el judaísmo tardío el convencimiento el convencimiento general de que el pecado de Israel había alejado el Espíritu de Dios de su pueblo. Dios se calla y el pueblo sufre su silencio. Los cielos permanecen cerrados e impenetrables. El hombre ha sido expulsado del paraíso y se cerró el cielo. Ahora los hombres caminan tristes a través de una tierra sin horizontes. La escena del bautismo de Jesús narrada por los evangelios significa una noticia novedosa para los primeros creyentes. El cielo se abre. El Espíritu de Dios desciende de nuevo sobre los hombres. La vida no es algo cerrado. Se nos abre con Jesús un horizonte infinito. El cielo se ha abierto. Dios está con nosotros. Cuando uno vive consecuentemente con lo que es siente, cree o confiesa. Cuando uno es auténtico consigo mismo. Cuando uno se compromete de por vida con su opción vocacional. Cuando entiende que su vida es la ocasión de llevar a cabo una misión y en ella pone todo su empeño y hace sencillamente lo que tiene que hacer y en el momento oportuno los cielos se abren y Dios se da a conocer. Se abrió el cielo con Jesús ahora nos toca a nosotros abrirnos a la acción de ese cielo y algo importante es saber por qué se bautiza Jesús lo dice el evangelio para que se cumpla en todo la voluntad de Dios algunas traducciones dicen para que se cumpla toda justicia pero es lo mismo significa que para que se cumpla en todo la voluntad de Dios esa era voluntad de Dios que puso a Juan al bautista a bautizar en el Jordán y Jesús aunque no necesite ese bautismo porque es para signo de conversión él va y cuando Juan el bautista le dice si sos vos el que tenés que bautizarme a mí porque sos mayor que yo eres el Mesías no dice cumplamos toda justicia cumplamos en todo la voluntad de Dios entonces tenemos esa invitación también nosotros hoy para que se abra el cielo tenemos que cumplir en todo la voluntad de Dios y ahí entran los modos y el cómo Dios quiere que cumplamos su voluntad y ahí está el problema porque seguir a Jesús a su modo no a mi modo no a mi manera no como yo le entienda sino al modo de Jesús hoy en el chap del clero están de aniversario tres sacerdotes y un sacerdote mayor les escribe y les dice les felicito y les deseo que vivan su ministerio sacerdotal como Dios quiere como Dios quiere no como uno quiere puede vivir su ministerio sacerdotal no como uno quiere puede vivir su matrimonio no como uno quiere puede vivir su niñez y su juventud cuál es la voluntad de Dios cómo quiere Dios que yo viva el mayor enemigo del espíritu es que caigamos en la rutina la rutina la rutina nos lleva al envejecimiento interior y con esto viene el instalarse el acomodarse en el fondo la instalación es una forma de comodidad y de miedo al riesgo por eso se sacralizan las estructuras queremos que las costumbres sean intocables la rutina nos cierra al espíritu y nos hace perder el sentido de lo importante y nos impide amar a Dios y a los demás cuando uno de nosotros se cierra al espíritu suele ocurrirle lo que dice una parábola la parábola dice que en cierta ocasión un maestro pidió a su discípulo que sacara una piedra de las aguas del río que llevaban miles de años en el río dentro del agua luego le rogó que la rompiera contra las peñas que recogiera los trozos y le enseñara las entrañas tantos años bajo el agua y la piedra estaba reseca por dentro esto puede ser nuestro caso si nos cerramos al espíritu pidamos al Señor que el cielo abierto que hemos recibido en nuestro bautismo nos ayude a vislumbrar lo que Dios quiere de nosotros y por último en tercer lugar esta fiesta viene a recordarnos nuestro propio bautismo en una de sus audiencias el papa benedicto 16 recién fallecido estos días decía que al bautizarse juntamente con los pecadores Jesús comenzó a tomar sobre sí el peso de la culpa de toda la humanidad como cordero de Dios que quita el pecado del mundo obra que consumó en la cruz cuando recibió también su bautismo de sangre al morir Jesús se sumergió la palabra bautismo significa sumergirse al morir Jesús se sumergió en el amor del Padre y derramó el Espíritu Santo para que los creyentes en él pudieran renacer de aquel manantial inagotable de vida nueva y eterna toda la misión de Cristo afirmaba el Papa Benedicto se resume en esto bautizarnos en el Espíritu Santo y ese bautismo en el Espíritu Santo nos libra de la esclavitud del pecado de la esclavitud de la muerte y nos da la capacidad de abrirnos al cielo esta fiesta nos debe ayudar a comprender cada vez más el regalo el don del bautismo y a animarnos a tomar conciencia de vivirlo con coherencia testimoniando en nuestras vidas en nuestras familias en nuestra comunidad el amor del Padre el amor del Hijo y el Espíritu Santo que esta fiesta del bautismo del Señor nos renueve a todos en el amor a Cristo y a la Iglesia continuamos nuestra celebración nos ponemos de pie y hacemos el credo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia